Guantanamera Que en paz descanse la reina Seria Gru Azúcar Mr. Worldwide AMK Buddha Looks like that another way down Guantanamera So hot Guantanamera So hot Guantanamera So hot Guajira Guantanamera So hot Sabes que yo estoy loco Y mami tu estas rica No te hagas la guajira Deja eso en la finca dale Dale mamita no pares dale Si sigue sigue Los tuyos fiestas y parís muñeca Dale libre Mami please deja ese lo tuyo Que yo se que nada es insoberto Guantanamera 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 Tú sabes que yo estoy loco y mami tú estás rica No te hagas la guajira, deja eso en la finca, dale No juego a no ser tú, pero ando con te como dije Si entiendes el concepto, then baby me you can play Mami, please, deja ese locuro Que yo sé que nada tengo vestido One banana, eh, why you got one banana, oh 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 Mami, please, deja ese locullo Que yo sé que nada eso es tuyo Mami, please, deja ese locullo Que yo sé que nada eso es tuyo Juan Ram aturamira Juan Ram aturamira Oh wow Juan Ram aturamira Juan Ram aturamira Tu sabes que yo estoy loco, y mami tu estas rica No te hagas la guajira, deja eso en la finca, dale